Francisco, buena cinta de bota, después pelados a los frenos, buen doble para Limpia, César la saca, Giorgio Passarelli, César, es para tres, triple, la unión, la obra Tornobo, Giorgio, toma carrera arriba, Giorgio, Huuu, 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 Vincitorio, año 11, Vilanova, Mateo Vincitorio, ahí está, Bruno, Conti, cambia dirección, arriba, ¡Qué golazo! A media porque le quedó Frencia, Germán, Frencia la saca, Conti, ¿es para tres? ¡Painball! Va con Sánchez La saca, la va a perder La recupera Pablo Milat Cinco segundos El pase para Milat Y para tres Puntas Amagó Se mandó Ahora se vuelve Bruno Con César Le queda el oso el capitán A correr Pablo Milat Pablo Auro ¡Qué golazo! Germán, en Florencia Nos deben dos cosas Ya les voy a decir Pablo, ¿es para tres? ¡Bomba! Pablo, para Milat Dame Milat Ese Germán, en Florencia ¿No? Pazzarelli Posteado ¡Tobl! Se le acaba el tiempo Giorgio Se le acaba el tiempo Tiene que tirar Laura Torre ¿No para tres? ¡Bomba! Giorgio con Pazzarelli Emilio desde el turno Y para tres ¡Bomba! La velocidad De bota Por favor Jiménez ¡César! ¡Tobre! Jiménez Pelota para César Buen corte César ¡Falló! Arriba César Vale 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 Vale